La letra dice, borraré tu nombre y el tatuaje aquel de mi corazón, yo te sacaré, borraré tu nombre y el tatuaje aquel de mi corazón, te eliminaré. Ay mamacena, señores. Crow Studios presenta En la Red. Recuerda que si no estás en la red, no estás en nada. Y de fondo estamos escuchando, le hace falta un beso, ustedes seguramente han escuchado esta salsa que salió en el año 2014 y también seguramente han escuchado esa voz. Crow Studios es un artista, dominicano, compositor, arreglista, cantante y por supuesto un salsero de primera. Él ahora está en la palestra porque ha dado algunas declaraciones y nosotros hemos querido tener por supuesto de primera fuente la información con nosotros en la red. Nos acompaña Paco Le. Gracias, gracias. Saludos a ustedes, hermosísimas. Guau, qué hermosas son. Y también saludos a su público que sé que es mucho. Increíble como esta canción es del 2014, como lo bueno se mantiene. Tú la ponía ahora y eso es de ahora. Increíble. Sí, es así. Es increíble, de verdad que sí. Todavía hay que tocarla hasta dos veces. Guau. Paco Le, estuve viendo que para el 2018 hiciste un comentario diciendo que la salsa debería de reivindicarse porque estaban simplemente grabando por grabar. Vemos ahora a Toxicrow que se ha dado la tarea de reavivar este género ahora con los Domingos Salsero y te vimos allá apoyándolo. Cuéntanos un poquito de esa experiencia. ¿Cómo ves que una persona del género urbano está ahora involucrándose con la salsa? Bueno, yo sé de Tóxico que ha sido un fiel y un amante seguidor del género salsa. Yo como lo conozco desde hace años y veo su trayectoria, sé que está involucrado en todo lo... Le gusta todo lo tropical, pero se inclina más por la salsa. Ahora en esta ocasión lo veo en esta faceta que me ha fascinado porque es uno de nosotros ahora. Veo eso tan positivo que yo ya soy hasta parte del equipo porque creo que donde hay una persona que quiere apoyar este género salsa, que es de lo que nosotros vivimos, ya es uno de los nuestros. Desde el día cero que inició el movimiento con Toxicrow y con Niño, yo dije, apunté de una vez, dije, eso huele a éxito. Pacole, hablando de la salsa, algunos de los pilares de la salsa... Pero tú tienes una voz. Ay, muchas gracias. Una voz muy bonita. Por mi amor, Toxicrow tiene talento aquí. Esto es una voz. Eso es una voz. Pero ahora los salseros solamente quieren discoteca, pero no quieren éxito como el que tú has hecho. Desde el año 2014 todavía se mantiene. Bueno, mira, es una cuestión de criterio. La carrera de un artista, él y su equipo tienen la visión hacia dónde quieren ir, hacia dónde quieren llevarla. Y cada artista tiene sus fortalezas y sus debilidades. Muchos artistas identifican sus debilidades o se dan cuenta que tienen alguna que otra limitación o simplemente se sienten en una zona de confort, en una área determinada o en un país determinado, y ahí le funciona, y no, a veces, ni siquiera quieren probar más allá. Pacole, a mí me gustaría que tú me aclares algo, que siempre es un tema de controversia en la parte musical. La salsa, su origen. Porque muchas veces se dice fueron los dominicanos, fueron los cubanos, fueron los puertorriqueños. ¿Su origen realmente de dónde surge? Bueno, la salsa realmente, la esencia de la salsa es cubana, proviene, se deriva del son montuno, de ese son con bongo y guitarra, de ese ritmo que se empezó a hacer en Cuba. Ese sonido, ese sonido particular, entonces, nace con un grupo cubano que se llamó Los Compadres. Ok. Los Compadres. Entonces, de ahí, cuando el éxito de Los Compadres tal, se le ocurre a un dominicano, como siempre, llamado Cuco Baloy, crear un grupo que se llama Los Aijados. Ok. Ahí nace otro grupo más de son, fue creciendo ese color que era, que era movido, con guitarra y percusión, maraca y hasta una trompeta. Entonces, otros visionarios dominicanos y entre puertorriqueños, y le fueron dando colores diferentes a, pero todo parte de ahí, de ese sonido. Ok. Lo que es Salsa Neto, el nombre Salsa, porque ya los colores y lo que se está sacando derivados de ahí, no tenía un nombre todavía, pero se le atribuye a Johnny Pacheco, el nombre de Salsa, y es un dominicano. Paco Le, otra pregunta, los salseros, tú sabes que los merengueros, los demboceros, siempre están en tiraderas, siempre están en estas cosas. ¿Cómo está el trato con ustedes? Ustedes tienen una asociación, porque tenemos la asociación de merengueros, tienen una sede que lo agrupa, tienen una organización. Déjame parar esto para felicitar a estas mujeres, un aplauso a nosotros. Ay, gracias. Porque real, 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 todo el pueblo sabe que aquí hay 27 millones de programas de este tipo, pero que no hay tanto talento. El talento es un poquito limitado, pero aquí hay, están buenas, son bellas, y saben hablar, saben titular. No, responsablemente, ustedes saben que yo no les tengo miedo ni al diablo. No, ¿sabe algo? Que muchas personas, artistas ya de renombre, que tienen tiempo dentro de todo esto, que están acostumbrados a que le hagan entrevistas, siempre dicen lo mismo cuando vienen acá. Tenemos a un musicólogo que nos envió una nota de voz también, felicitándonos. ¿Y de verdad nos hace sentir bien a nosotras? Claro que sí. ¿Qué personas como ustedes no tomen en cuenta? Bueno, déjenme decirles que están en el mejor carril y se van a quedar con todo. Te gusta, parece que te gusta. Parece que le gusta la red. Bueno, continuando con tu pregunta, nosotros no estamos agrupados ni sindicalizados. ¿Cómo? Un momento. Ningún gremio que agrupe a los salseros, pero hay una amenaza latente con un tipo que es muy peligroso. Ah, primicia. Sí, sí, sí. Hay una amenaza latente de que esto puede coger otro carril muy pronto. No voy a decir más nada porque tampoco se puede acantar o que llega a cara. Pero también, déjame contestarte. Nosotros no somos controversiales. Los salseros, el salsero no es controversial. ¿Cómo con chisme? El salsero puede verse en un chismecito. Yo me evito en un par de chismes, pero uno sale de eso porque la salsa es más formalidad. La salsa es delicada, la salsa es educada. La salsa es otra línea. Entonces, quiere decir aquí, primicia, en la red que tenemos a un pacolet que puede aspirar a la dirección de la agrupación de salsa de la República Dominicana. Sí, yo creo que no. Asocina. 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 No, pero puede ser parte de lo que se está moviendo, que va a ir creciendo. Pero yo, por mi parte, te digo que yo me llevo excelentemente bien con todo el género, con todo el gremio de los salseros. Y, perdón, Isabel, ¿y cuántos salseros tenemos en la República Dominicana? Un saco. Y si mencionamos compositores, ahí es que tú te quedas así. Sí, entonces, irían también en la asociación de Asocina. Los compositores de los éxitos más grandes de la música lo han hecho en salsa dominicana. Cuando en la radio empiezan a pasar todas esas canciones que escribieron los dominicanos de salsa que tú vives cantando, tú te quedas atónita, de verdad. Ah, pero la salsa es dominicana, neta. Literal. Exacto, por eso ella está confundida. Mira, Paco, le dijiste que las personas que están dentro de este género no son controversiales, que no les gustan los chismes, ni nada por el estilo, pero vimos una controversia que causaste en uno de los domingos salseros, donde está tóxico. ¿Tú puedes explicar de dónde surgió decir eso? ¿Cómo? Diantre Grace. ¿Qué Paco le dijo? Yo vi que a él le iedan los pobres, que no le gusta estar donde el pobre, que en París estaba el 1% de la gente, pues, ostentosa y que tiene dinero. Eso lo dijiste tú. Yo estaba relajando. Ah, le relajo. Todo el que me conoce sabe que yo vengo de un extracto social, se puede decir, humilde, pobre. Te voy a preguntar, ¿en qué tú llegaste, Paco Lea, aquí, a este edificio blanco? ¿En qué vehículo? En mi vehículo. Ah, por eso. ¿Qué marca es? Ponte tu marca, chico. Mira, yo vengo de un extracto social que la gente sabe, soy humilde. Este humilde servidor que está aquí ha hecho todos los trabajos de humildad que haya hecho desde mi niñez. O sea, yo no soy así. O sea, eso fue una chelcha que estábamos con el tóxico relajando. Tuviste mucha prenda, muchas cosas. Sí, sí. Veo que están todos, todo ese lugar lleno, pero no de gente desbaratada. Tengo al Alfa enfrente y todo el mundo veo que eso se ve hasta de un avión. Sí, pero tú sabes que aparte de eso. Y me pongo en el chat, Dani, y digo, ¿te acuerdas, Dani? Y me pongo en el chat, bueno, me siento súper bien porque aquí estoy dentro de mi casta. Pero tú como que borraste que estaban grabando y que todo esto también lo iban a subir en las redes sociales y solamente te enfocaste en el lugar. Ah, que tengo una idea. Pero Paco Lea, tú estás diciendo que lo dijiste de verdad, entonces. No, espérate, yo empecé a jugar. Lo que pasa es que cuando tú ves el ambiente, tú te olvidas. Cuando tú estás en el ambiente en el show, tú estás en un personaje montado. Que se le salen cositas. Y yo tripeo mucho en los shows, me gusta relajar mucho. Y me puse a relajar. Y estoy en ese relajo de que la gente está en buena, que está ahí en buena, que aquí está el 1%. Y yo he dicho, relajando, este es el lugar mío donde a mí me gusta estar. Ay, Dios mío. Porque yo no quepo entre los pobres. No quiero saber de pobres. Pero esta es la mejor plataforma ahora para que tú le pidas disculpas a las personas que se sintieron ofendidos. Y sobre todo. Tóxico, por favor. Paco Lea, ¿y sobre todo? Aporta, por lo menos, para que me ayude. Porque para que la gente sepa que fue una checha real. Porque no fue... ¿Cómo yo voy a decir eso de mis clases? Déjame hacer la salvedad. Mira, Paco Lea y yo somos amigos de más de 15, 16, 17 años. Y es un tipo que es devoto, es devoto de los pobres. Porque él viene de pobres. Y de la humildad. Está ligado ahora. Entonces, él estaba siendo la antesara de la canción de él. Que él hace falta algo. Exactamente. Estaba adelante, 100 después. Y tú fuiste que lo grabaste. Y él se estaba curando. Tú entiendes. Pero eso no salió de su corazón. Dice que los pobres somos nosotros. Pobres somos. Lo único que tenemos dinero es nosotros. Tú me entiendes. Pobres somos. No, pero hay personas que se expresan que dicen, yo nunca vuelvo a pobre. Y lo dicen de verdad. ¿Y entonces a ellos no le dicen nada? No. Y además es una doble moral porque es verdad. Mercadológicamente tú dices, yo quiero estar en un lugar. Y tú puedes elegir en qué lugar tú quieres estar. Claro. Y cualquiera quisiera. Si yo salí de Homunucú y ahora vivo en un lugar, quizás no quiera volver a Homunucú. No, pero eso es lo que te digo. La gente sabe que eso fue chévere. Es que la esencia no fue la... Yo me doy cuenta de algo ahora. Hice una pequeña, una reflexión rápida. Toda información que sale a los medios depende del medio donde se diga. Porque yo he dicho mil veces en diferentes paris que yo he dicho, oye, yo no me junto con pobre. Yo no estoy en pobre. Mujeres le van a quedar a los pobres. Y no se chocó. Pero tú sabes por qué fue que dolió. ¿Por qué? ¿Por él? Sí. Lo que pasa es que tú me arrastre muy fuerte. ¿Cómo estás? ¿Respira que él? Tú no vas a que me llaman del... Yo me siento pobre. Nada más están esperando. Señora, dame así que ayer el delivery más caro. Ay, 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 ay. Es el nuevo slogan, mijo. El delivery más caro. Oye, ¿qué es lo que pasa, ma bro? Al final, hacerse viral vale mucho y tú te hiciste viral gratis. Olvídate de eso. Ay. No, pero ya... Señores, ya, hablando en serio. Ya, estás hablando en materia. Yo quiero, en este programa, que yo sé que este programa se pone viral diario, yo quiero pedir una disculpa pública a todo el que se sintió mal por las palabras que yo dije, relajando. Porque todo el que me conoce sabe que yo no tengo ese corazón, como dice, tóxico, ni tengo esa mentalidad. Porque para mí el dinero es bueno y sirve para todo. Pero no es un fin. No es el fin de uno. Hay otras muchísimas cosas que... Con las que yo me formé y valores, que yo, aunque sea... Aunque yo tenga tal vez el dinero de Bill Gates, que no lo tengo, claro. No lo voy a decir, ni voy a hablar, ni voy a atropellar nunca a gente... Y que esas son las personas que apoyan realmente. Además, quiero que sepan algo. Yo soy rico, pero es de plenitud como persona espiritual. No, pero tengo una pregunta para ti ya. O sea, tranquilo. Eso vale más cualquier cosa. Repiren que ustedes saben que esto es chelche. Lo que ustedes ven en las redes, el 95% no es real. Así que aterricen. Mira, yo te voy a preguntar, hablando de dinero y de cosas y de fortunas amasadas, y de cosas, ¿cómo estás tú económicamente, Pacolet? Háblame de eso. ¿Cómo están tus bienes? Yo lo vi llegando en un muy buen vehículo. Disculpa. ¿Tú sabías? Es que llegamos al mismo tiempo, no. Sabía que dice Kiyosaki, lo veo en diferentes videos vistos de Kiyosaki, dice, las deudas son las que determinan lo que tienes a veces. Si tienes muchas deudas, es porque tienes muchos bienes. Son millonarias. Yo soy millonaria. Pero yo soy pobre, porque yo no tengo deudas. Contentando tu pregunta, yo le doy gracias a Dios. Yo tengo suficiente para yo vivir, yo, humildemente, mi vida. O sea, para retirarte, ya. Bueno, yo puedo vivir. Yo puedo vivir. Porque yo tengo un activo, yo tengo un activo, que es una fuente de sustento. ¿Qué más tú haces, aparte de eso? Mi activo. ¿Cuál es tu activo? Mi fuente de sustento, la música. Pero aparte de eso, pero aparte de eso, la producción. ¿Tienes una opción B? No, no, no. Ni quiero tampoco. Yo iba a inventar. Ah, pues se vive bien, entonces. Ese es inspirador. Inventar con otra cosa y me quité, porque entonces, pregúntale a ese que está ahí, el que tiene mucho, también se interesa mucho. Sí, claro. Es mejor tenerlo suficiente. Para mí, desde mi punto de vista. Y nunca se puede ser demasiado rico. O sea, cada cual llega a un punto donde se siente cómodo. Yo no sería cómodo. Yo quisiera intentarlo. Yo quisiera intentarlo. Tener mucho problema. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Pacole, quiero hacerte una pregunta. Tenemos tantos compositores dominicanos tan buenos, pero muy pocos que hacen temas inéditos. ¿Por qué se da esto? Claro, qué pregunta, mano. La pregunta. No, no, no. Estas mujeres... Me encanta escribir. Me han dejado loco. Mira qué pasa. Aquí en República Dominicana hay compositores de una envergadura que hay que quitarse el sombrero delante de ellos. Es la época. Porque estamos en una época ahora donde ya las casas disqueras no existen. Ahora tú mismo puedes ser una disquera y tú misma distribuir tu música. O hay mucha alternativa, muchos recursos ahora que antes no había. Antes una disquera era la que tenía un catálogo de todos los artistas y esa disquera era la que producía el disco. Lo promovía, hacía la carrera discográfica del artista. A ellos les interesaba la discografía porque el disco vendía en CD, en pasta vendía y ese era el negocio de ellos. Ellos sí producían ese disco, ese álbum, o lo compraban, pero ahora al desaparecer ese sistema o ese modo de difundir la música, ahora todo es digital, entonces ha venido el artista emergente porque ya no hay una disquera que lo patrocine. Entonces el artista él mismo se produce o encuentra alguien que lo produzca, pero él busca la manera a veces de capitalizar lo que es su difusión y busca la forma más fácil para gastar menos y que el mensaje llegue más rápido. Entonces se 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 ampara en un cover en una canción que ya se conoce en el caso de nosotros los salseros que es bastante caro producir una salsa, bastante costoso producir una salsa, es costoso el costo del mantenimiento de una orquesta de salsa porque los músicos de salsa son profesionales. ¿Cuándo están cobrando? ¿Cuándo tú le pagas al bajista tuyo? ¿Cuándo? Porque cuando yo yo dejé eso como por mil doscientos pesos. Guau, pues tú lo dejaste lejos. ¿Cuánto es el costo? El diantre. ¿Cuánto, perdón, cuánto es la nómina de la orquesta de Pacolet? ¿Cuánto tú le pagas al bajista, al corista? Dime a ver, a ver si tú va bien. Yo no soy el que me encargo de esa parte. ¿Pero tú sabes cuánto es? Pero sí te digo cinco mil por cada fiesta. Sí te digo que los músicos ganan más porque el músico gana depende de su instrumento que toque. Por eso a un trombonista ¿Cuánto gana un trombonista? Un trombonista puede ganar entre ocho mil y diez mil pesos por una actividad. O sea que depende también el flujo. Depende también la época, Hay una regulación. Porque hay fechas de diciembre que los músicos se sientan así diciendo voy a tocar con este y con este sí porque te me pagan. Sí, pero es seros tacaños y merengueros tacaños y abusadores. Ojo. Bueno, eso lo dije yo. Yo no soy músicos en general. No, señores, porque yo sé que no hay una regulación de un pago a un bajista, a un corista y yo sé que no todos tienen ese pensamiento. No todos le pagan iguales. No, claro que no. Claro que no. Eso debería ser que estábido. Pero déjame decirte que eso pasa con la arquitectura. En mi caso particular. No hay un precio para la arquitectura. En el arte pasa mucho eso. En mi caso particular yo me hago acompañar de una orquesta que el dueño es el director de la orquesta. Él me negociamos un bollet. Un paquete. Él tiene su bollet. Él me toca donde yo tengo la actividad y él se encarga de la orquesta completa. Y a veces el músico ve el volumen. Si es un artista que tiene muchas tocadas, a veces cobran un mínimo pero tienen un volumen de tocadas. No se aplica aquí en la salsa no porque el salsero hace un solo negocio. A él no importa que el artista no esté en boga. Usted lo llamó. Él le cobra como se puede decir eso es un ajuste. Yo te trabajé hoy. Mañana lo puede llamar usted o lo puede llamar él y ellos... ¿Me entiendes? En cuanto a la banda. Sí, porque es que ellos tienen como un precio estándar en el mercado. Pacole, hablando de actividades estabas comentando detrás de cámara que tiene algo como en junio. Creo que fue que dijiste para que nos comenté un poquito. Tengo una sorpresita para los fanáticos míos. Y una primicia para la... Sí, claro. Eso está lleno ya. Y me ha salido. Venimos ya con un... Vamos a celebrar el aniversario mío. ¿Cuántos añitos? Va el... Mi... En la música. En la música. Lo que tengo como músico tropical. Sí. Y eso va a ser un evento apoteósico. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años en la música? 20 años. Señores, 20 años. Pacole, celebra... ¿Qué mes? En el mes de julio. En el mes de julio. 20 años celebrando, 20 años de éxito, 20 años de ser una artista. 20 años de mantenerse. De mantenerse. Es duro. O sea, que no pasa de moda. Pero antes de que tú sigas comentando, mira, esa fusión que se está dando con los salseros, los reguetoneros, la gente que hace música urbana, ahí hemos el alfa. El alfa ha sacado un tema que se llama la leche materna. ¿Por qué te ríes? La leche materna. Entonces, ¿qué crees tú de estas letras de los reguetoneros versus los salseros? ¿Te gusta la leche materna del alfa? No, no, mira, mira, mira. Tengo un bendito problema cuando veo la entrevista que yo hablo la verdad. A mí hay que darme por la boca. La música urbana, no toda, porque hay artistas que tienen un estándar de calidad que no lo negocian y tienen una visión diferente. Lo que está pasando en la música urbana ahora mismo es por la inmediatez de querer pegar rápido y de que hay que pertenecer rápido, tener cuartos rápido porque tu chico no tiene cuartos y fulano contigo cuartos y el alfa tiene cuartos. O sea, y han llevado ese género, la nueva generación de la música urbana, yo digo responsablemente que a nivel de producción de letras y de evolución, no está evolucionando, está involucionando. Está involucionando. Involucionando y está en su peor momento. Está en un momento ya que ese negocio hay que cerrarlo ya. ¿Crees que el alfa no debió sacar la leche materna entonces? No, porque el alfa es un caso el alfa es mi hermano, el alfa es un caso un caso la chica tirándose la leche. El alfa es un caso que tú te das cuenta que el alfa puede ser lo que le es su gana y nadie está el alfa es duro pero él tiene que seguir evolucionando. Lo que pasa es lo siguiente, lo que pasa es lo siguiente, el alfa sabe trabajar música, el alfa yo creo que a veces hasta tira canciones que él sabe que él quiere una reacción x, porque para mí el alfa es un negociante de este género. Pero estamos en lo mismo. El mejor negociante. En ese sentido estamos en lo mismo, él está haciendo negocio, no música. Pero está bien, el alfa te puede tirar esa canción como tú dices, la leche. El alfa te puede tirar la peor canción que tú juzgues y digas, pero mañana él te graba con cinco artitas de los más grandes de la música urbana internacional y hace un buen tema, porque es un cerebro. Y la gente le gusta. Entonces la mayoría de los urbanos eso es lo que quieren como hacer, tiran temas por tirarlo pensando que van a llegar igual que el alfa y que van a tener esa misma aceptación y lo que hace es ver mal al género. Lo que pasa es lo siguiente, los artistas de la música urbana, un grupito de la nueva generación no está pensando en lo que diga a la gente, sino en lograr su objetivo. Y esta industria va tan rápido que tú ves que esas canciones ni mucho tiempo duran. Dos minutos, veinte. No, no, que su pegada dura un mes. Ah, también, también. Son pasajeras. Que la rapidez que lleva la música, todo es el negocio, ¿me entienden? Es el negocio y hay un público muchas veces con doble moral que ese público es el que pesa esa canción y eso es lo que le gusta. Sí, sí, sí. Porque ya el público que consume esa música es un descerebrado y eso es lo que le gusta. Ay, ay, otro problema. A ti que te encanta esa canción. Pero él es amigo de la leche materna porque yo no sé una cosa. Está buenísimo. Es que es una cosa, el ritmo, oiga, una cosa, la leche, la leche de la vaca. Y tú te pones la leche de la vaca. La teta, la leche, la leche. Y tú ni sabes que lo vas a querer. Pacole, antes de irme, antes de irnos, yo creo que tú me mencionas dos debilidades y dos fortalezas del género salsa. ¿Dos debilidades? Dos debilidades que tienen ustedes. Hay una debilidad que a mí me gustaría que se arreglara y es la unión. Yo creo que el género se tiene que unir, unirse y los pilares, los que están allá arribotas, los que la gente reconoce como los papás de la salsa, acuñar la nueva camada, los nuevos talentos para que el género se fortaleca, se llegue creciendo y haya una unión real. Esa es una debilidad. ¿A qué fase la unión que tienen? O sea, no es una unión tal que uno puede comandar la tropa y llevarla y hacer cosas juntas, juntas importantes y recurrentes. No se ve con recurrencia. Mira, Paco no se quiere ir de aquí. Paco, le dijiste que estás promocionando un tema nuevo. Gracias por acordar. Ay, sí. Pero es que estamos aquí. Me estoy envuelto con ustedes. No, no, no se quiere. Antes de irnos, hablando de este tema y cántale un chingo. Este es el motivo del por qué yo estoy aquí. Claro. Ay, se te olvidó el motivo. El motivo, se me había olvidado. Ah, para que tú veas. Esa canción se llama Borraré tu nombre. La composición es de un amigo mío. Se llama Juan Flores Wandel. y de un sentido profundo. Sí. ¿Cómo? Borraré tu nombre. Él tuvo una experiencia parecida a esto. O sea, según lo que tengo entendido. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Porque por eso, ¿cómo dice? La letra dice, Borraré tu nombre y el tatuaje aquel de mi corazón. Yo te sacaré. Borraré tu nombre y el tatuaje aquel de mi corazón. te eliminaré. ¡Ay, mamacena! Señores, con esto finalizamos el programa de hoy en la red. Y recuerda, Pacole, que si tú no estás en la red, no estás en nada. Eso lo estaba ya. No estás en nada. No estás en nada. Si no estás en la red, en la red, no estás en nada. En nada. No estás en nada. No estás en nada. Si no estás en la red, no estás en nada. ¡Bye! Crow Studios presenta En la red. Recuerda que si no estás en la red, no estás en nada. ¡Arra! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!